Que don Santiago Carrillo es una figura odiada por la extrema derecha es algo muy conocido. Lo que es menos conocido es que en 1936 el señor Carrillo, según su relato, estuvo a punto de ser asignado por socialistas del sector del señor Indalecio Brieto. 1936, se crean las Juventudes Socialistas Unificadas, una fusión entre las juventudes del PSOE y las del PC. La dirección queda en manos de los comunistas, concretamente en las de don Santiago Carrillo. Aquella fusión contó con la oposición del importante dirigente socialista don Indalecio Prieto, cuyos partidarios estaban dispuestos a todo con tal de impedirlo. Atención al relato que el propio señor Carrillo le hacía a la periodista doña María Eugenia Yagüe en 1977. ¿Qué intentos atentados ha tenido realmente en estos años? En realidad los que han querido atentar contra mí fueron los socialistas. Antes de la unificación de juventudes socialistas y comunistas. Había entre los socialistas un grupo de prietistas que estaban en contra de la unidad, pues estuvieron detrás de mí para sacudirme, para matarme durante varios meses. Hubo una asamblea de las juventudes en el Teatro Barbieri y ellos habían tomado el piso de arriba. Cuando estaba hablando me encontré con 40 o 50 pistolas que estaban apuntándome desde arriba. La gente tuvo la buena idea de ponerse a cantar la Internacional y estos no tuvieron más remedio que ponerse a cantarla también. En ese momento llegó al piso de arriba otra gente que, por detrás, también les pusieron la pistola en la espalda. Guardaron las suyas y se marcharon. Así fue como la Internacional salvó la vida al señor Carrillo según su relato. Lo que yo no sabía es que María Eugenia Yagüe había hecho una biografía, escrito una biografía suya. La primera biografía que se ha publicado aquí la hizo ella en el año 77. Parte de la biografía consistía en una larga entrevista al final. La primera biografía consistía en una larga entrevista al final.